qué tal muy buenas noches y bienvenidos un lunes más una semana más a grada 101 ya se nos van acabando los programas el penúltimo programa de la temporada y como no podía ser de otra manera tenemos que tener una mesa de categoría acorde a la fecha en la que estamos ya hay que despedirse en condiciones que si no queda una mala sensación de lo que ha sido la temporada estamos con bueno evidentemente con el foco puesto en la selección española y está fabián repartiendo bacalao y asolbrando a toda europa jesús nava siguiendo con su sacrificio ayoce que no tuvo minutos en los octavos de final pero lo que más nos interesa a nosotros es qué está pasando con el rabbit y balompié y qué está pasando con el sevilla fútbol con el rabbit y balompié hay muchos nombres de salida principalmente evidentemente juan miranda y guido rodríguez dos jugadores tremendamente importantes en los últimos años del real betis balompié yo quiero preguntarle a la mesa si salen por la puerta de atrás si cambia en algo la concepción que el bético tenía de de ellos por esta salida digamos descafeinada no con cuanto menos y en el sevilla fútbol club ha despedido y el club a esos jugadores que terminaban contrato porque terminaba en sesión dígase mebri dígase a béliz dígase mariano díaz sumaré a gumé pero quien viene va a llegar alguien al sevilla antes de que arranque la era garcía pimienta esta misma semana vamos a intentar contarles información de cómo está esos movimientos de mercado y evidentemente también por supuesto hablaremos de lo que puede llegar al betis ojo y que herlosada prácticamente hecho ya con el cuadro bético y se preguntan ustedes quizá no lo han visto jugar mucho quizá no sabe de qué perfil estamos hablando bueno y vamos a traer un hombre que sabe perfectamente conoce perfectamente hay que los hadas y su desempeño en la segunda división española con lo cual bueno el menú es tremendo para que se queden con nosotros y disfruten esta noche con un ratito agradable siempre que estamos en compañía de don jesús sevillano esto es un ratito agradable muy buenas don jesús don frank buenas noches como estamos muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí contigo y con tus telespectadores para tratar todo lo que se está moviendo toda toda la actualidad que bueno que estamos en el mes de julio que no nos hemos ido de vacaciones para que quien lo piense estos señores están ya en la sombrilla y esto se ve que recalca no se valora porque estamos aquí algunos cada vez nos queda menos para ir nada a la sombrilla eso sí es verdad pero estamos en el momento estamos apurando estamos apurando te pregunto bueno lo primero un titular ahora nos adentramos pero mi sensación te ha dejado esta pregunta por miranda en concreto hombre a ver yo creo que el partido de la base que el betis ha hecho todo lo posible por renovar a miranda pero evidentemente las distancias con él con el jugador la petición de salario pues al betis se le se le descuadraba yo creo por lo que por lo que palpo tanto en grupos de whatsapp tanto en redes sociales y tal no se va miranda mal del betis es un chico de la casa muy 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 bético y yo creo que ese gol en aquella mágica noche de abril del 2022 en la cartuja pues al final yo creo que entra en el selecto grupo de jugadores como es naola en aquella pasada historia exactamente en aquella tanda de la final del 77 danny carderón 2005 y al final yo creo que es lo que lo que queda no y puede y puede quedar sobre sobre su figura evidentemente desearle que le vaya lo mejor posible y bueno y como él ha dicho en su vídeo de despedida y creo que ahora lo veremos en las declaraciones en los medios de los medios oficiales del betis ojalá en un futuro porque al final sea un pético de la casa es bético de toda la vida y yo creo que el recuerdo no debería de ser malo pero evidentemente cada aficionado puede pensar es interesante que crea es interesante saber un poco si si esa salida descafeinada bueno deja un sabor de boca peor del que podía haber sido saliendo de otra manera jesús borrero amigo mío buenas noches hola fran qué tal te pregunto por el otro nombre guido rodríguez un rendimiento en el campo espectacular te parece que esta salida penaliza en algo el trayecto de guido en el betis yo creo que sí pero yo no las tendría todas conmigo de que guido no va a ser futbolista el betis la próxima temporada ojo yo sigo yo sigo en la misma guido acaba de ser papá los representantes de guido que la guerra que tiene el club con la renovación de guido no es otra guerra porque con el futbolista hay absoluto entendimiento en todo con el entorno del futbolista que no tiene nada que ver con sus representantes hay un absoluto entendimiento también acaba de ser papá viven en una ciudad para ellos absolutamente extraordinaria y maravillosa para desenvolverse a la hora de criar a su a su pequeña el problema del betis y de manera acentuada son los representantes de guido rodríguez que claro aquí la gente dirá bueno pues pues que deje de estar con sus representantes o tiene una serie de matices contractuales que no cualquier futbolista puede puede deshacerse de cualquier manera de la agencia de representación de representación que tiene que lo tiene a su cargo por llamarlo de alguna manera es verdad que guido también está muy agradecido a sus representantes porque entre otras cosas sus representantes consiguieron sacarlo de américa y colocarlo en el real betis balompié que ya es un paso adelante muy importante pero yo no las tendría todas todas conmigo ya ya publiqué el caso de embelec se vislumbra en el betis quizás sea la opción que deje el caso de embelec en el barça que acabó firmando una vez que acabó su periplo con el barça después como agente libre por una serie de convenios también que tenía el propio de embelec también con su representante para que saliese todo el mundo ganando y las cosas están ahí yo creo que no tiene nada que ver yo creo que si si fuese una despedida absolutamente terminal hoy como es la del caso de juan miranda comparándola con la de guido rodríguez si creo que la de guido rodríguez afearía muchísimo más el periplo guido rodríguez que el de juan miranda porque al final el de juan miranda es un mero acuerdo deportivo el betis no ha visto un juan miranda al lateral izquierdo que debería dar el paso adelante con la salida de alen moreno y juan miranda entiende que no puede estar ganando el mismo dinero que ha ganado durante todos estos años al fin y al cabo cuando uno entiende que deportivamente no le puede dar más de lo que ha ofrecido y el futbolista entiende que le tiene que dar más aquí hay un problema de entendimiento que al final acaba con la salida del futbolista yo creo que a pesar de todo lo bonita que es la historia de juan miranda con el betis que su nombre va a estar ligado a la última copa y último el último título importante que ha tenido el real betis balompié deportivamente creo que todo el mundo estábamos de acuerdo que el betis necesitaba darle una vuelta a su lateral izquierdo al completo tanto miranda como anner vinició un andal paso definitorio para ser lateral izquierdo de un equipo que quiere ser quinto sexto séptimo si quieres aspirar a ser el 12 o el 13 no hay ningún problema pero un equipo que quiere aspirar a eso necesita un pasito más como lo tenía con con alen moreno así que yo creo que son dos casos distintos no las tengo todas conmigo con que guido rodríguez no se ponga la camiseta del betis el año que viene más digo que ahora mismo pelegrini le daría un abrazo a cualquiera que lograse convencer a su a su agente porque pelegrini sigue insistiendo en que tiene que haber algún tipo de viabilidad para que se pueda quedar y evidentemente son dos salidas son dos salidas diferentes pero fíjate con todos esos condicionantes ahora vamos a profundizar pero yo te escuchaba ahora y digo con esos condicionantes que tú estás por encima de la mesa con el familiar con el entrenador que está de tu parte con una afición que lo idolatra como guido no interviene en esa negociación entre el club y su agente no es difícil de explicar que yo creo que el betico está en su casa de la bueno pero es que ha ido pintar algo en esta situación efectivamente yo pienso como ustedes pero ahora abordar un par de cosas que hay un detalle más ítem más que se me había olvidado y que no hay ningún club más importante o más goloso que el betis ahora mismo que le ofrezcan mejores posibilidades a guido otra circunstancia tener en cuenta irte a la real sociedad al villarreal o si se va a la real sociedad villarreal quiero decir claro y después irte a como ha salido a vivir a colonia que está al lado de leverkusen no vivir en sevilla no o irte a vivir pero por eso lo que he hecho en falta en la intervención yo entiendo que evidentemente uno está agradecido a los agentes y llevan sus parcelas y uno deposita su confianza pero cuando estamos hablando de una decisión deportiva tan importante en un momento clave en la carrera como en la de guido fin que el argentino no tenga más potestad por eso quizá frank no está todavía firmado por ningún equipo porque algo se ha tenido que intervenir guido en ello ojo ojo que es una apuesta ya esto esto ha empezado calentito y sólo puede proseguir con isa escalera maestro buenas hola frank qué tal buenas noches cómo estaba encantado de tenerte aquí muchas gracias hombre igualmente no podíamos cerrar la temporada siendo visada escalera que había tenido algunas bajas en algunas convocatorias de semana por procesos gripales pero estamos ya en perfectas condiciones yo estoy perfecto para terminar la temporada no que no asusta a nadie que eso fue hace ya siempre he dicho algunas bajas en unas convocatorias no puede convocar uno toda la semana y que tengo que dejar que si no oliva más ahí esta gente me dicen que tú te hizo mucho don isaac la situación en el sevilla tú lo conoces bien te explicas cómo está el panorama a tres días de que los jugadores vuelvan de reconocimientos médicos esperabas que este fuera el percal que fuéramos a tener o esperabas que a pimienta se le diera ya algo más en forma de incorporaciones en fin o de alguna novedad al final ese día tiene futbolistas con un contrato muy largo el sevilla tiene jugadores como bueno todos los que se nos vienen a la cabeza como jordan ya no usa y rafa mil que tienen contrato 2026 2027 esos contratos los firmó también el sevilla esos contratos el futbolista puede hacer lo que le dé la gana como si se quiere sentar en la grada esperar a que se termine el contrato y yo creo que el sevilla va a tener estos jugadores hasta finales de agosto de esta temporada y se los va a tener que comer es que no tiene otra explicación al final el sevilla tiene un problema con estos jugadores pero el sevilla no puede otra vez decir que la excusa del mercado son estos futbolistas se vea tiene que buscar soluciones porque no puede ser la excusa de todos los veranos estos jugadores que tienen contrato muy largo que ganan mucho que hay que ver que monchi monchi no puede seguir siendo el problema del sevilla y estos jugadores no pueden seguir siendo el problema del sevilla hay muchos más jugadores hay muchas soluciones que se pueden dar yo ni soy director deportivo del sevilla ni lo voy a hacer en mi vida ya que se tienen que poner manos a la obra el presidente el primero que para lo bueno y para lo malo es el máximo responsable de todo y el director deportivo si vamos a llegar al día 8 la semana que viene lunes día 8 ya el sevilla se empieza a poner en el movimiento ya en poco antes unos días antes y en el césped tiene a los mismos jugadores claro pues entonces tiene que solucionarlo y otro día en la presentación de yuque dijo víctor horta que la eurocopa frenaba todo pero bueno vamos a esperar a que termine la eurocopa pero si a partir de 15 de julio que termina la eurocopa y los jugadores que van a arrastrar el contrato como tú dices hasta final mercado pero lo para todo pero la eurocopa no sé si el sevilla puede optar a firmar algún futbolista por la situación económica que tiene es que el panorama lo que está claro y sabes que el panorama pinta en negativo a un hombre al que le pinta el panorama mejor es a de tus a niñas estreno hoy de una zona mixta en youtube en twitch he visto tengo que lo puesto lo puesto por el chat de youtube he dicho que hay que poner las pilas un poquito de alvarito no bueno has hecho la broma de ese maestro del servicio que protagonizó precisamente el anuncio de gomantos podemos decirlo así no es ese lateral francés que ha firmado el real betis balompié para sustituir a la banda este hombre como 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 es ventura no no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta la costa la costa pilla la broma alguno de alvarito señorita con permiso buenas tardes y alvarito estaba ahí un poco no puede volver a ocurrir no puede volver a ocurrir no puede volver a ocurrir como no sé vamos a profundizar en una posible incorporación del sevilla hoy que tú que tú nos cuentes pero yo no sé como como vislumbras un poco este futuro a corto plazo del sevilla con decisiones impopulares de despido que parece que sí sí que si no el club está en una situación económica delicada lo decís a es que si el club está en una situación económica delicada y encima quiere agarrarse a una mínima ilusión y ahora cuando viene a entrenar garcía pimienta están ahí los mismos de siempre y el club diciendo que no es capaz de sacarlo claro yo entiendo que un marrón saca jordán pero bueno es que lo que decía y sabes que a uno siendo director deportivo le pagan por sacar ese tipo de jugadores te pagan por te pagan por sacar ese tipo de jugadores y yo creo que cuando la persona que ocupas a día de hoy la dirección deportiva que es víctor horta acepta venir al sevilla sabía de la problemática que había porque creo que la problemática no está oculta ni muchísimo menos había excedentes de futbolistas de hecho cuando víctor horta llega el año pasado había 40 futbolistas yo creo que el año pasado si podía tener algo de excusa víctor horta porque llega con el mercado ya empezado y demás y si que podía tener algo de excusa ya este año no tengo yo un año un año trabajando o se supone que un año trabajando para darle salida a esas personas para no todo puede ser rescisiones yo el año pasado sí que alguna rescisión la entendí eran futbolistas muy complicados de colocar pero todo no pueden ser rescisiones porque las rescisiones tienen un elevado costo y el sevilla día de hoy no está para despilfarrar dinero porque a la vista está de que las cosas no son muy no son muy bollantes entonces al director deportivo se le paga por fichar pero también se le paga por dar salida a esos jugadores que nadie quiere está está metido en el sueldo que imagino que será mejor que el mío seguro entonces yo opino igual que isaac yo no soy director deportivo no quiero serlo y además si me dicen ahora mismo que sea director de deportivo el sevilla te aseguro que no lo sería en ningún momento ni aunque pongan un cheque en blanco delante de la mesa pero algo hay que hacer no yo creo que algo hay que hacer yo creo que la única salida que hoy lo comentaban los compañeros de valencia la única salida que yo creo que no van a estirar mucho en el tiempo aunque se le pierda dinero porque yo creo que ya el sevilla perder dinero sabe que lo va a perder lo tiene completamente asumido en la de rafa mil la familia tiene un acuerdo con el con el valencia lo tuvo en en invierno lo llegó a tener en agosto del año pasado rafa mir va a ir al valencia no lo sé pero yo creo que el sevilla tampoco tiene muchos más destinos para para rafa mir un futbolista que tiene contrato también si no me equivoco hasta 2026 o sea le quedan el año que viene y otro más son muchos y firmó cinco años son muchos exactos son muchos contratos largos porque después está el de janus hay que también si te pones a enumerar 2026 está el de jordán que termina en 2027 son futbolistas por ejemplo yo de ya no sé si pienso que es un mal futbolista pero de de jordán y de rafa mir yo no pienso que sean tan malos futbolistas sino que ya aquí no van a aportar absolutamente nada yo creo que su ciclo ha terminado pero también te digo si yo cobro cinco al sitio donde me vaya quiero cobrar cinco o por lo menos cobrar cuatro y medio el problema es que tú llevas demostrando equis tiempo que ya no estás para cobrar cuatro y medio y eso creo que los jugadores son conscientes y son totalmente saben totalmente de qué va la película pero claro el tema es que en el sevilla hay que agitar la vispero como sea porque la situación ahora mismo es la situación es de todo menos ilusionante a tres días de volver los jugadores de a los reconocimientos médicos pero empezamos por el real betis balompié la noticia hoy la despedida de juan miranda lo decía jesús yo creo que esperado pero yo la uno un poco aunque jesús decía que separaba esa esa despedida de miranda y de guido su primero miranda el ciclo de miranda os pregunto estaba acabado en el betis alguien no ha hecho las cosas como tenía que hacerlas en en esta operación para que un chaval de la casa de los que le ponen identidad un vestuario que siempre son importantes siempre su mamá siguiera en el betis no yo creo que jesús tenía tenía razón en lo que ha en lo que ha comentado no el betis también entendía aparte de la ave y por eso las diferencias económicas no evidentemente no el betis ya entendía que sí que necesitaba dar un salto de calidad al lateral al lateral izquierdo y que miranda y abner no son los jugadores para esa para esa posición si se quiere seguir peleando por los puestos europeos de uefa o de conferen o bueno no sabemos si algún año dará el salto a la cuarta plaza no entonces bueno pues a partir de ahí el betis atendiendo a ese rendimiento le ofrece lo que el betis cree miranda cree que tiene que ganar tiene que ganar más y está en su derecho exactamente eso yo no lo criticaré en la vida y de ahí las diferencias económicas de las que de las que venimos de las que venimos hablando entonces bueno pues al final yo creo que sale un jugador querido por una gran parte de la de la afición y estamos viendo las las imágenes no es que eso es lo que yo es que eso es lo que yo decía no cuando tú me preguntaba no es que el nombre de miranda está ya aparte de la parte del tiempo los que están enfadados acordarán a parte de que los béticos más viejos recuerdan a esa generación del 77 los béticos ya más contemporáneos recuerdan a la de a la de 2005 con tanto canterano sobre todo no en aquella en aquella copa del rey este año también o sea en este año perdón en esta en la consecución de la copa del 2022 también había una buena generación de futbolistas que quedará para para el recuerdo lo que pasa que evidentemente al final la persona el jugador que marca el gol que te da el título es miranda con ese con ese penalti en la en la tanda no entonces bueno yo creo que por ahí en general es bueno que se vaya mal o bien yo creo que al final eso es una opinión que debe que tenga cualquier aficionado pero yo creo que el recuerdo de juan mirando en el betis debe de ser positivo insisto no yo es que creo que cuando nadie pone de su parte para llegar a un acuerdo es imposible llegar a un acuerdo y yo creo que en esta situación ninguna de las dos partes ni juan miranda ni el real betis balón pie ha puesto de su parte porque es que los dos tenían muy claras las dos situaciones claro y usted porque nos ha hecho de otra manera yo sinceramente creo que en este aspecto no se ha hecho mal por ninguna de las pero hombre estamos hablando de un jugador bético y pero de la casa no sé una despedida habrá tenido otra cuenta una despedida no sé más acorde no un acto quizá ten en cuenta que cuando se podía haber despedido que no sé si es a lo que te refieres en el estadio benito villamarín delante de su gente porque entiendo la fecha y es complicado pero si en este mes que llevamos no sé un acto verdad no no un mensaje de móvil despidiéndose miranda y acción sí una carta por redes sociales que estamos viendo imágenes no hay una entrevista con el club ya cuando está con la selección no sé estamos hablando de un jugador a ver que yo pongo dos dos puntos importantes en su haber uno que es vético y canterano y otro que que dio el gol más importante le estoy refiero del betis no no sé a mí se me ha hecho esta despedida un poquito no estoy contigo no no mala pero creo que se puede haber hecho mejor si como tú dices entonces había ya entre las dos partes a ver yo no sé si se terminaría de saber porque yo seguramente creo que al betis haber renovado a juan miranda por la cantidad que el betis le ofrecía juan miranda que de hecho se le ofreció una renovación pero en una cantidad muy similar a lo que estaba ganando actualmente el betis no tendría ningún problema en que mirando hubiese seguido siendo uno de los laterales izquierdo del betis el problema es que el betis entiende que el betis no le puede pagar a juan miranda un precio o un salario que pedía juan miranda si no había dado un salto un paso adelante sobre todo en este último año y medio en su rendimiento acorde después de la salida de alen moreno el betis le dio la titularidad absoluta de hecho se firma a un futuro proyecto lateral izquierdo brasileño que viene del atlético paranaense que al final ha salido mal como como arner vinicio que por el cual por cierto el betis ha actuado de la misma manera oye no ha rendido te vas fuera porque el lateral izquierdo del betis este año ha sido un auténtico desastre un auténtico desastre dicho esto ya no es que juan miranda no haya dado un paso adelante y que no se le pueda ratificar con el dinero es que vamos a ser absolutamente objetivos no pellegrini no se casa con nadie pellegrini al bueno lo pone siempre claro y si un futbolista tan deficitario en su rendimiento como arner vinicio le ha sacado tantas titularidades a juan miranda y todo ello evidentemente decidido por la persona que más sabe de fútbol en el betis que se llama manuel pellegrini aquí algo falleba en el rendimiento de juan miranda entonces que dice el betis que se plantea el betis imagino que absolutamente en connivencia con el entrenador oye a mí me vale si traemos a un buen lateral izquierdo titular que se nos quede ahí juan miranda pero eso también tiene digamos una escala salarial eso no lo ha entendido juan miranda eso no lo ha entendido juan miranda que entendía que merecía más por lo que sea que está en su absoluto derecho y al final las partes no han llegado a un acuerdo y se dividen que podría haber sido una despedida más bonita si yo no creo que se le haya despedido mal cuando ha terminado su contrato se le ha dicho o se le ha despedido a través de redes sociales y yo creo que si juan miranda se quisiera despedir con una rueda de prensa preceptiva y sin ningún tipo de problema el betis le abriría le abriría las puertas a juan miranda yo creo que no habría problema yo creo que miranda no puede pedir no me quiero despedir con la copa eso tiene que salir del betis no claro pero pero sí y no tampoco 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 ocurre nada y sa si llega juan y le dice oye os importa que yo me despida delante de la gente yo creo que eso es de mucho egoísmo por parte del futbolista porque me quiero despedir porque no sé hasta qué punto voy a volver a jugar en el betis no tiene que salir del club decir bueno este futbolista es importante en la historia porque marcó el penalti vamos a poner la copa que se despida como quiera y yo creo que no hubiese puesto ningún problema vamos yo yo creo que no hay que recasar las vestiduras con miranda miranda un futbolista aceptable y ya está creo que ha durado demasiado en el betis y creo que no lo digo en serio sí sí porque lo que venimos hablando de la última temporada no no ha dado ese salto no yo creo que es verdad miranda miranda al final uno de los argumentos es que es muy véticos y los 50.000 que van al estadio cada semana también claro pero de hecho miranda era un futbolista que sale de la cantera del betis se va al barcelona vuelve era un proyecto de lateral muy interesante que además yo creo que en la selección española sus 21 había dado muy buenos muy buenos partidos pero creo que a la hora de la verdad es un lateral correcto para primera división pero creo que se le queda muy muy por encima de sus posibilidades ser un lateral titular en un equipo de la zona alta de la tabla yo creo que lo que le dio a cumplir con no pero la sombra de claro entendemos que tú eres un futbolista aceptable para jugar en prevención o incluso para ser suplente en el real betis pero tú si siendo suplente tienes que cobrar claro si yo quiero cobrar x más 10 yo no te lo voy a dar el betis le dice yo no te lo voy a dar yo no estoy diciendo que miranda sea malo estoy diciendo no es titular en el betis porque este año se han visto mucho yo creo que todos coincidimos en eso no es que por nivel evidentemente el betis yo creo que la decisión que toma el betis es la correcta y también creo que la decisión que toma miranda es correcta que en el bologniano irá a cobrar chicler y caramelo y se ha cobrado un buen sueldo y además campeón sea que pasó pues que deportivamente para él también es un paso adelante una prima de fichas correspondiente también que tendrá claro que todo eso va a mejorar yo a ver la estética de la salida yo si lo que antes estaba un poco y uniendo información con opinión pero dejando ya claro cómo está la situación y opinando únicamente opinando sobre mis gustos futbolísticos yo estoy absolutamente de acuerdo con isaac a mí me parecía un gran un gran lateral izquierdo para darle descanso al bueno estamos de acuerdo claro el papel que tenía con ales moreno los partidos que necesitaba descargar de minutos a ales moreno que jugase juan miranda pero insisto eso tiene una escala salarial que no tiene que no es la que pedía juan miranda al entender que debía subir porque porque juan miranda no ha dado el paso adelante para ser un álex moreno en el betis que era definitorio absolutamente en el mejor betis de los últimos 10 años entonces como decía isaac yo creo que evidentemente estamos ante un futbolista que ha tenido más oportunidades de las que se ha merecido futbolísticamente también en el vinicio pero es que como no tenía otros los tenía que ir alternando poco a poco manuel pellegrini y yo creo que sinceramente poco poco se le puede reprochar deportivamente al tratamiento que ha tenido el betis con juan miranda que juan miranda es muy bético efectivamente claro que sí pero joaquín era muy bético y llegó un momento en el que a joaquín le pasaba como una moto fequir canales por iglesia juan mí jugaban y jugaban los otros entonces yo creo que y termino y deja isaac no hay que rascarle mucho más si queremos sacarle algo de punta a la salida de juan miranda porque el betis debía despedirlo a lo mejor algo mejor probablemente pondría podríamos estar en la estética pero yo creo que en la ejecución y la gestión del lateral izquierdo del betis de momento de momento y sin saber cuál va a ser el segundo lateral izquierdo y sin cómo va a rendir perro porque de momento es una incógnita de momento el betis ha hecho lo que tenía que hacer que era hacer una limpia por completo en ese puesto que no ha funcionado claro os voy a preguntar ahora vamos a irnos a publicidad pero la pregunta está clara los puestos encima de la mesa antes guido rodríguez va a seguir los mismos pasos que juan miranda ha terminado contrato igual pero es que está abierta todavía la puerta que guido rodríguez continuó en el betis enseguida lo tratamos aquí en gracia en todo seguimos aquí en grado 101 habíamos hablado de la despedida de juan miranda yo he comenzado el programa englobando esa salida junto a la de guido rodríguez pero hay que poner la pregunta encima de la mesa ya es posible que guido rodríguez no haya jugado su último partido con el betis y sabe escalera ahora no ha firmado con ningún equipo si el futbolista no ha firmado con ningún equipo pues existe la posibilidad al final el jugador yo creo que no hay que descartar ni mucho menos que pueda seguir en el betis es un futbolista que a pellegrini le encanta que aquí en el betis está funcionando a las un equipo se ha lanzado por él ningún equipo se ha lanzado por si tú te lanzas por un por guido rodríguez y de rodríguez se hubiese ido algún equipo no barcelona tendría lo mejor a guido rodríguez a 20 más el atalanta también le vercusen pero alguien ha hecho alguna oferta por guido rodríguez porque siguió rodríguez la segunda oferta un equipo champions ya está allí ya está allí para que el jugador no se ha ido todavía el jugador sí ahora mismo está sin contrato ahora mismo no tiene equipo ahora mismo no tiene que plantarse la jugador está aquí pero no tiene contrato ahora mismo tiene contrato con nadie claro desde hoy está jugando la copa américa está jugando sin equipo está jugando la copa américa con argentina sin equipo claro un pequeño inciso un pequeño inciso yo creo que describe un poco la mala gestión yo creo que es principalmente por parte de guido rodríguez y toda la parte del futbolista gente etcétera de que esté jugando la copa américa que se puede lesionar ahora no acordar lo que pasó víctor barde con el mola con aquello no sabes decir que una lesión o sea una mala fortuna ahora después te puede perjudicar notablemente en la última parte de la carrera no voy a poner la mano en el fuego pero imagino que la selección argentina tendrá un seguro 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 que tiene un claro estamos hablando de para con un equipo con lo cual asumir ese riesgo es que la gestión por parte de guido la gestión por parte del entorno y de guido yo voy a meter también a guido en la película efectivamente aunque haya ciertos asuntos contractuales legales entre agencias representación y futbolista que muchas veces no permite al futbolista tener la sartén por el mango en muchas ocasiones pero bueno en general si él le ha firmado entonces responsable el caso está mal gestionado por su parte ten en cuenta que guido rodríguez tuvo encima de la mesa no hace mucho por parte del revertir balompié una oferta de renovación que lo colocaba en el primer escalón salarial de la plantilla a lo mejor no a la altura de nabil feguir pero era el que iba a seguir inmediatamente después a nabil feguir en el en el salario y guido denegó eso no públicamente se bueno hicimos noticia de ello y se sacó a la luz no entonces después se le ofreció una gran renovación a guido ya no en esos parámetros porque guido no contestó una por debajo y guido no quiso muchos pronunciamientos públicos del propio futbolista argentino con su niña recién nacida el estadio bonito villamarín publicaciones a través de redes sociales y que un futbolista se arriesgue a ir a una competición internacional con todo lo que eso puede suponer en su estado físico por el riesgo de una lesión sin firmar con ningún otro equipo no lo hablaba lo decía antes y lo decíamos aquí al principio del programa a ver que las opciones de guido hoy en día en españa con la llegada de un entrador nuevo al barça con la situación económica del barça se hayan quedado en un leve interés de la real sociedad y sin saber todavía si lo quiero no porque depende si sale a subimendio no de que el villarreal con la salida de alguno también te quiera o no te quiera cuando el villarreal no va a jugar competición europea y el betis y con tu vida ya establecida en sevilla y con los otros parámetros fuesen bayern leverkusen y colonia oye que a mí no perdón o sea colonia y atalanta en bérgamo oye que a mí no me extraña pero chico que son equipos que van a jugar champions league o sea que ya te hubiesen contratado no no tienen ningún problema ni guido tiene la necesidad de jugársela entonces claro es un tiraya floja para mí entre agentes y futbolistas de no veo lo que me estáis ofreciendo me quiero quedar en el betis por todo lo que rodea la situación y el rep y los representantes que terminan de apretar oye que aquí es donde vamos a salir ganando nosotros por eso decía yo que la opción que se me entiende de embele con el barça cobra fuerza porque sería una opción en la que todo el mundo saldría ganando claro saldría ganando todo porque al final el futbolista firmaría como nuevo como agente libre con el betis eso le ayudaría a ganar una mayor cantidad dineraria representante porque los representantes en renovaciones no ganan tanto dinero como cuando firman pero el betis va a mantener esa esa oferta yo soy de la opinión esto no es información yo soy de la opinión de que si guido rodríguez hoy en día se pone esto es opinión guido yo creo que guido conoce o sea con la información que tengo en mi opinión vale seguido rodríguez se pone hoy en contacto con el betis y con la con la con la intención de llegar a un acuerdo guido rodríguez sigue siendo futbolista el betis pero pero efectivamente pero con la intención sobre todo porque es que hay una figura absolutamente protagonista de todo esto que lo quiere que se llama no el pelín el entrenador entonces a partir de aquí a partir de aquí podemos discutir si esto que se va a alargar hasta cuándo o va a querer guido o la culpa del representante o pero el betis tiene que esperar a guido el que está claro es que aquí lo que no ha sucedido como en casos como mandy en aquel año es que el entrenador ya ha puesto sus cartas encima de la mesa porque lo ha puesto hasta el último minuto hasta que guido ha querido cuando dijo que le dolía el muslo en en gran canaria partido tras partido no como mandy que desapareció cuando no quiso renovar desapareció ya no lo puso más pelegrini por orden del club o por no orden del club pero el caso es que no jugó más el caso es que no jugó más y no puso impedimento en que se fuera a mandy y a partir de ahí guido rodríguez es un futbolista prioritario de hecho en todo el boom de de la llegada de joni cardoso el que jugaba los partidos era guido y al que no cambiaba era guido al que cambiaba en el minuto 65 70 72 era siempre a cardoso el que se mantenía todos los partidos era guido rodríguez además es de los suyos la gente cuando se pregunta por qué va a seguir porque volve a jugar william carvallo porque porque son sus futbolistas son su guardia pretoriana en los que él confía e insisto un futbolista con 30 años que tiene guido lo decía antes con isa está en una edad maravillosa maravillosa para seguir jugando al fútbol lo sigue deseando el entrenador su entorno desea que si valgulado sea porque él va a crecer mucho futbolísticamente no porque se vaya aún igual para eso se queda en sevilla y ahí están las cartas que todavía sigue manejando el betis pellegrini y yo creo que en el fondo hasta el propio guido es la impresión que a mí me da y sabes tú crees que el betis debería esperar a guido en esta tesitura que estamos hablando creo que si no se va a ningún lado están condenados a entenderse también claro porque porque no va a esperar el betis a guido el betis que tiene que hacer una pataleta decir no no quiero a guido el betis está deseando que guido se quede claro el betis está deseando que guido se quede la forma lo que tú quieras pero llega el momento guido acaba la poca la copa américa porque yo imagino representante presente no nos firmes con nadie que en mes y medio te va a salir seguro en este mes y medio desde que se acabó la liga en mayo hasta ahora te va a salir seguro equipo y estamos ya en julio y no ha salido ningún equipo claro pero 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 y voy a decir porque yo imagino porque porque empezó representante a pegar regate y yo imagino que dirá no espérate porque seguramente tienes cartel puedes jugar a champions tu último gran contrato pero imagínate que el betis lo espera perdona perdona imagínate que el betis lo espera como como decía como decía esto y decía jesús y ahora después guido le sale ese ese cartel que le dicen los agentes que pasa que el betis lo ha esperado un mes no pero el betis no tiene y condiciona su planificación por guido no esperar es que siga existiendo esa posibilidad pero no esperarlo hasta el último es que el salario te digo el salario que le ofrezca el betis a guido no creo que o sea te quiero decir no creo que sea una pecata minuta en el presupuesto del betis no estamos hablando de un salario destinado a un jugador importante no sé si el betis tiene se puede mantener ese salario esperando ya guido o puede o podría afrontar otra incorporación el betis ten en cuenta que la amortización del fichaje al llegar libre sería mucho menor digo a la hora del límite salarial de ajustarlo y el betis ya tiene su sustituto que joni cardoso claro el betis no tiene preocupación en la situación de guido rodríguez preocupación como tal otra cosa es que después puedas contar con él oye después un regalo que se le entrenador sobre todo la situación lleva a poder esperar la situación lleva a poder esperar al futbolista de todas todas otro asunto por ejemplo es el recambio de william carvallero va a salir en el betis ahí quizás el betis si tiene un quebradero de cabeza mayor porque si le tiene que dar un aire fresco porque porque es que tiene que sustituirlo como sea pero con este ya lo tiene con este ya lo tiene y se llama joni cardoso claro bueno eso sería otra película sería otra historia siempre también que contemos con que el betis ha firmado a más roca que un futbolista que juega es más un bostubo es más un 8 que un 6 pero que juega también en un centro del campo donde puede ser aguerrido y que también cuenta con sergio altemira de momento entonces el betis en ese puesto tiene menos problemas que la situación de william carvallo y demás pero hay una cosa importante con respecto a lo que estabais hablando de la copa américa que también juega a favor del betis guido rodríguez no es nico williams quiero decir no va a llegar a la copa américa para revalorizarse entre otras cosas porque no va a jugar con argentina claro es que no está jugando entonces como no va a jugar con argentina guido rodríguez no puede revalorizarse más en una competición donde no juega que en una competición con el betis donde si juega si no se ha revalorizado ya no se va a revalorizar más en la copa américa entonces en ese aspecto también las cartas salen a favor del betis otra cosa es que repito esto no yo no estoy diciendo que guido rodríguez tiene un 90% de posibilidad de jugar en el betis año que viene yo estoy diciendo que no juan miranda es que juan miranda ya lo han visto en bolonia a juan miranda ya lo ha visto pasar reconocimiento médico juan miranda ya se ha despedido juan miranda ya ha emitido los vídeos correspondientes y eso con guido no y si estuviese tan claro estaría todo grabado la copa américa no claro si estuviese todo claro estaría todo pregrabado todo preanunciado y todo coincido con oye aquí no pasa nada no hasta aquí nuestros caminos se divide viva el betis cuando puede esperar o hasta cuando condiciona eso es una planificación que pueda tener el betis como tú dices la posición está bien cubierta pero es que a lo mejor betis tiene la posición claro a roca puede jugar ahí claro en el filial de hecho hay hasta varios jugadores que pueden jugar en esa zona del campo a ti te da igual claro que el culebrón se termina el 1 de agosto perfecto va a jugar cardoso y tienes la posición ultracubierta y además una de las cosas que yo creo que el betis tiene problemas económicos y que la venta la mejor venta que puede tener es cardoso pero que una de las cosas que el betis va a intentar es contentar a la persona más importante que ha tenido el betis pero claro yo lo que no sé hasta qué punto puede aguantar si estamos de acuerdo en que la intención si no no si la ecuación sería perfecta esperar guido y que guido en dos semanas firmara pero que no sé si guido que lleva alargando esto un montón de tiempo con su agente va a prolongar los cuatro semanas más y no sé si al final si se fuera a otro equipo eso perjudicaría al betis eso es lo que yo digo claro no sé no sé hasta qué punto al final tú lo esperas eso es lo que digo yo yo creo que es un asunto de la guinda del pastel del centro del campo hablo de la guinda del pastel porque voy a decir algo sin querer decir nada vale porque es que no lo quiero decir para para no generar suspicacias pero que el perfil los celso y ceballos que digamos sería que se me entienda el sustituto de william carvallo por llamar sustituto a hablo futbolistas del mismo corte del mismo corte del que crea en el centro del campo eso sí es una prioridad para el betis o sea claro que se te vaya william carvallo y tú esperes hasta el 31 de agosto a los celso dan y ceballos y que no llegue los celso dan y ceballos si es una avería claro pero guido no es ninguna avería porque ya tienes al futbolista que te va a cubrir esa posición por eso no es una pregunta no es esperarlo efectivamente por eso el betis no lo espera el betis oye sitio tenemos para ti quieres aquí vamos a estar pero otra cosa que el betis consiga que te diga yo acanté cedido tú me estás diciendo que la prioridad para el betis es esa posición estamos hablando de un jugador de enjundia de no sé no puede estar cualquiera en ese puesto no evidentemente hay que darle salida a william carvallo pero tú esperas que el betis reponga esa posición o abarque a ese futbolista que estaríamos hablando que marcaría la diferencia antes de fina de mercado sí pero sí porque es una necesidad que tiene la plantilla del betis porque la demanda manuel pellegrini mira el el principal problema el principio el principal problema por el que dan y ceballos por ejemplo no ha jugado ya en el betis estando manuel pellegrini es porque manuel pellegrini cada vez que ha habido algún tipo de oportunidad de que dan y ceballos regresas regresase al betis ha dicho si yo tengo ahí a william carvallo no me hace falta porque él confiaba y creía en uno de los suyos que william carvallo es que la gente parece que no corre william carvallo es futbolista de manuel pellegrini el nivel espectacular de uno de los mejores medio centros de la liga del año de la copa que adquirió william carvallo es creado por manuel pellegrini uno de los suyos entonces por eso este año sin merecerlo ha jugado tanto william carvallo ha jugado muchísimo más este año de lo que se nos merecía porque el entrenador sigue pensando que es de los suyos pero ya han llegado al convencimiento después de todo este año incluso el propio futbolista de que ya es el momento de separar los caminos tanto club entrenador como el futbolista ahora ahora sí necesita el betis aún dan y ceballos porque necesita sustituir con un jugador de garantía a william carvallo que en otros años pellegrini ha dicho prefiero reforzar la banda izquierda prefiero reforzar el lateral y en este tiene claro que quiere reforzar eso porque ya ha visto que ya no que william carvallo que ya no pero ahora ya lo necesita eso eso la situación económica isa del betis permite afrontar esa operación de este tipo de futbolista que estamos hablando estamos hablando de un futbolista que vendría a tener un papel capital como decía jesús en el betis ya buscó fórmulas y será ingenio para fichar a fequil no porque no lo va a hacer para fichar a daño y ceballos a los celso o a otro tipo de futbolista de ese corte lo que pasa es que no estábamos en esta en esa etapa de seriedad económica estaba peor el betis estaba peor porque no estaba jugando ni europa claro es decir llevaba años sin jugar digo años consecutivos sin jugar competición europea cierto que no había llegado el kobe pero ni ampliación de capital pero ahora mismo tiene y que venía de varios años incluso descendiendo subiendo ahora mismo está estabilizado el equipo como en el pellegrini el equipo pues es agradable de venir porque ya está viendo que no se cae que no es casualidad que un año entre en europa y que al siguiente a lo mejor se pueda caer o sea que al futbolista también le atrae le atrae al jugador que puede hacer una posibilidad a lo mejor de engancharse otra vez al mercado importante europeo dani ceballos pues necesita jugar y un detalle solo acerca del fichaje no de dani ceballos sino de un futbolista que pueda tener cierto valor en el mercado el principio el betis el problema del betis no es que no tenga dinero para fichar no el problema del betis es el límite el límite exactamente entonces hay que separar dos claro claro el betis puede voy a decir una burrada que no es vale pero el betis puede firmar a un futbolista de 30 millones de euros puede firmarlo por tener dinero para firmar para llegar al otro club y decir esto es lo que vale aquí está el dinero lo que pasa es que después en su encaje del límite salarial permitido por la liga no puede entrar ese futbolista en amortización más salario eso es difícil de entender pero nosotros que ya tenemos un master en eso pero bueno para la gente a lo mejor es difícil de entender entonces no encajáis cuáles son las soluciones la que decíais a cualquier situación imaginativa que al betis se le permita encuadrar a ese futbolista cuánta situación imaginativa ha tenido el barça estos dos últimos años 17, 17 e incluso vender cosas falsas efectivamente entonces vender cosas que no están dicho esto dicho esto cuál es la ventaja por la que el betis quizás este año sí podría afrontar eso porque del límite salarial el betis pretende quitarse muchísima cantidad con William José, Borja Iglesias, William Carballo y Fekir además con Fekir con un posible traspaso al igual que con Borja Iglesias ten en cuenta que el betis a lo mejor no se esperaba que el celta de vigo vendiese por 30 millones a estrellarse y quisiera ahora firmar por 8, 10, 7 a Borja Iglesias entonces claro quitarte la amortización de uno de los futbolistas que más cobra de la plantilla como es Borja Iglesias y además recibir 7, 8 millones de euros por parte del celta que es de lo que se está hablando estamos hablando de que el betis en su límite salarial bueno es que es que respira hondo claro es que respira hondo entonces qué ocurre que ahí es donde caben ese tipo de operaciones del betis tipo de dice vallos lo que no cabe y volviendo yo creo creo en mi opinión más que información lo que no cabe en el asunto de Borja Iglesias es como están hablando en vigo un cambio a pelo por Manu Sánchez eso no puede ser eso no puede ser porque eso al betis lo único que le beneficia es que sí que se libra ahora ahora lo que no sé yo siempre va a pasar pero lo que no va a pasar lo que yo no sé es si el celta va a pagar 8 millones por Borja Iglesias bueno eso tenés que pensar que el celta el celta si quiere el celta tiene un problema la bendición de vender a Stras Larsen por 30 millones de euros acarrea un problema que sabe la gente que tú tienes 30 millones de euros efectivamente entonces como la gente sabe que tú tienes 30 millones de euros si tú bajas por un delantero te van a pedir si bajas por un delantero que está despuntando en segunda división no o si te vas por un delantero de un equipo que ha bajado no pero si te vas para un delantero que oye es verdad que los números y la actuación de Borja Iglesias en el Bayern Leverkusen han sido los que han sido pero que lo ha querido el Bayern Leverkusen campeón de todo menos de la Liga Europa que viene de jugar en el Betis que hasta hace un año y medio era titularísimo y mejor jugador de una final de Copa del Rey internacional con España todo ese tipo de cosas si pero ahora mismo con el planteamiento que hay Jesús la situación de Borja Iglesias en los últimos tiempos pagar 8 millones por Borja Iglesias a convertir su salario ahora mismo tienes que tener mucha confianza en él es decir tiene que ser un entrenador yo lo veo muy complicado que pueda pagar ese dinero claro es que es difícil el Betis el Betis el Betis el Betis el Betis que todos sabemos lo que ha dado Borja pero que ahora mismo el Betis el Betis el Betis la sensación de la que sale que al final el Betis el Betis ha hecho un trabajo ya que es cierto que faltan futbolistas muy importantes por salir pero por ejemplo Chad y Riak que no se esperaba que sacase tajada de él lo ha sacado ha sacado un dinero del futbolista Miranda pues ya se va a ahorrar también en la ficha no sabemos lo que va a pasar con Guido Abner también pasa lo mismo 4 millones por Abner 2 millones por Juan Cruz Juan Cruz va sumando le llega ahora un pago le llega un pago ahora no sé si son 3 o 4 millones por Luis Enrique también ha hecho gracia para ese llega un pago la misma carta es verdad le llegaron pago del fichaje de Luis Enrique entonces al final está sumando y que es que el Betis ya lleva casi en torno a 15 millones de euros recaudados dicho esto insisto yo creo que a ver es que el Betis pagó 10 millones de euros teniendo 30 años por William José es que no es tan descabellado que el Celta pague 8 por Borja Iglesias insisto pero ahora el mercado está cada vez más complicado claro es que escúchame déjame un segundo ese viar enseguida volvemos con el tema este pero estaba hablando del mercado complicado lo decía hay que ir apostando por otro tipo de futbolistas futbolistas que se puedan revalorizar es lo que buscan todos los clubes ahora mismo yo creo que en ese perfil entra el nombre de Iker Lozada un futbolista de segunda división que todo apunta a que está hecho con el Real Betis Valompié que puede ser una próxima incorporación por eso yo quería hoy saludar a un amigo y a un especialista absoluto en la liga Hypermotion como es Jimmy Mateos nuestro compañero de Radio Marca Jimmy muy buenas noches hola Frank que tal buenas noches como estás oye encantado primero de saludarte amigo mío es un placer tenerte aquí en Grada 101 estamos hablando mucho de nombres fíjate de salidas en el Betis de Borja Iglesias de que Siquito se queda pero quería preguntarte ¿cómo es Iker Lozada? o sea ¿tiene el nivel Iker Lozada para llegar al Betis ¿se puede ilusiar a los béticos que nos estén viendo ahora? bueno a ver lo primero es que Iker Lozada en su primera temporada en segunda división ha roto yo creo que todos los pronósticos y todo lo que había esperado para él en un recién ascendido como el Racing de Ferrol siendo el líder de una generación en el Celta durante cuatro temporadas en el filial del Celta ha llegado a debutar en segunda con unos niveles y unos datos magníficos nueve tantos y siete pases de gol repito en un recién ascendido que ha sido la gran revelación ¿cómo juega Iker Lozada? bueno Iker Lozada es un futbolista que puede jugar tanto en la izquierda como de media punta yo creo que ahí es donde más destaca porque es un excelente llegador tiene mucho gol un buen golpeo de pelota y capacidad para generar muchas inquietudes en las defensas rivales con disparos desde fuera del área es un media punta que puede caer a la izquierda pero eso te va a provocar que el futbolista tenga siempre tendencia y libertad a ir hacia adentro a mí es un jugador que me ha gustado mucho el nivel que tenía tanto es así que el Celta lo tiene como un posible fichaje habiéndolo dejado marchar libre hace ni un año entonces ahí creo que también tenemos la nivel y la magnitud de este futbolista que tenga nivel para el Betis bueno necesitará adaptarse por supuesto necesitará su tiempo para rodar pero yo creo que es un jugador que tiene futuro en primera división yo creo que a corto o medio plazo fíjate que claro estamos hablando tenemos también el caso reciente de Sergi Altimira que en fin después de estos futbolistas les cuesta mucho encontrar minutos en un equipo tan consolidado como el Betis con un técnico de Manuel Pellegrini ¿tú crees que es un buen paso para el futbolista y que al Betis también el Betis va a salir reforzado de esta operación es uno de esos futbolistas que hablamos ahora que puede revalorizarse lo que se está tratando más en el mercado ahora sí quizás Fran el problema que tiene Iker Lozada y no por Iker en sí sino por el salto que hay de segunda a primera es que quizás el Betis con la exigencia con la plaza tan compleja que es con todo lo que lleva con esa responsabilidad de siempre dar el máximo nivel para llegar siempre a posiciones europeas quizás el salto sea un pelín grande creo que es un futbolista de futuro es un futbolista al que hay que darle tiempo es un futbolista que necesita sus plazos pero es que hace dos temporadas estaba en primera ref no digo que le quede grande la primera división quizás el salto más natural habría sido un equipo de mitad baja de la tabla y poco a poco ir cogiendo experiencia en la categoría quizás el Betis repito sea un salto demasiado grande para Iker Lozada pero calidad para ser un gran futbolista de primera división tiene seguro y que creo que repito a medio plazo Iker Lozada va a tener nivel para ser titular en buena parte de los equipos de la máxima categoría del fútbol español oye aprovecho para hacerte la última tú que eres un aficionado bueno de esos aférrimos del Racing de Santander hay un futbolista tú lo sabes también que también tiene toda la pinta de que va a acabar en el Sevilla ahora nuestro compi Edusani ya nos va a contar detalles pero Peque que podemos esperar de él con ese salto también como el Sevilla bueno Peque ha roto todas las puertas que se le han puesto esta temporada en segunda división era un futbolista que el año pasado contaba más como un extremo que como un media punta y tenía momentos puntuales en los partidos salía para resolver o para revolucionar al Racing precisamente para darle un poquito más de aceleración al juego y este año con la lesión en pretemporada de Pombo José Alberto lo ubicó como segundo delantero por detrás del 9 en este caso Juan Carlos Arana y ahí se ha destapado como un excelente llegador como un excelente goleador máximo goleador español en segunda división con 16 tantos y como un gran lanzador de penaltis el problema para el Sevilla Fran es que después de que Peque haya sido el jugador revelación del campeonato porque creo que no se le puede describir de otra manera es que como además las necesidades económicas del Racing cada vez son menos urgentes ya no necesita venderlo o traspasarlo a cualquier precio sino que se puede ceñir a la cláusula de rescisión y esa es la intención de la directiva del Racing con uno de los jugadores más destacados de segunda división normal venderlo no regalarlo y que si quiere marcharse al Sevilla o al equipo que sea paguen su cláusula de 4 millones y que se vaya pero el Racing no tiene necesidad en ninguna nivel económica de vender a un jugador por debajo de su cláusula sobre todo un jugador que tiene yo creo que también nivel para empezar a poner aunque sea una patita en primera división fíjate que bueno es verdad que el escenario que se plantea en el Sevilla puede ser un escenario propicio para este tipo de futbolistas lo hemos visto en otras ocasiones querido Jimmy te agradezco muchísimo que hayas estado aquí esta noche con nosotros que nos aportes tus conocimientos porque no hay tantos expertos en nuestra segunda división que es maravillosa y de la que salen futbolistas como los que estamos hablando que probablemente sean de los que estemos hablando en el mañana o sea que te mando un abrazo enorme te vemos te seguimos te escuchamos en Radio Marca por supuesto te vemos todas las mañanas en los tweets de marca.com y nada mandarte un abrazo enorme ha sido un placer Frank cuando queráis aquí estoy cuídate mucho un abrazo muchísimas gracias Jaime y Mateo hoy lo tienen experto en la liga hipermotion una liga que bueno por cierto la temporada que viene va a estar marcada totalmente por tono andaluz vamos a irnos a publicidad pero ojo todavía nos queda canalizar en el Betis hay muchas cosas hemos venido hablando de Miranda su salida hemos venido hablando de la salida o no de Guido Rodríguez en medio del campo nos quedaba la delantera la salida de William José que hay que analizarla lo que va a buscar el Betis por ello y también ese nombre que salía justo antes de que habláramos de Iker Losada Borja Iglesias va a pagar el Celta enseguida lo vemos aquí en Grada 101 entramos en el último tramo de Grada 101 los que han todavía muchas cosas por las que debatir y que analizar la primera va a ser esa venta de William José al Spartak de Moscú yo creo que una gran operación vamos a hablar también tenemos que hablar del Sevilla de las no operaciones pero nos va a hablar de Tuzanilla también de Peque me decía Jaime Mateos un poquito el perfil de futbolista bueno vamos a ver en el Racing evidentemente quieren apretar ahí todo lo que puedan pero el Sevilla parece que lo tiene atado señores la operación William José digo mi opinión para arrancar yo creo gran operación del Betis sacando 3 millones más algo en variable me dicen y quitándose un salario de dos años que le cae al futbolista alrededor de los 4 millones de euros con un jugador que yo creo que ya ha dado todo lo que tenía que dar el Betis bajo mi punto de vista una gran operación de la dirección deportiva del Betis esto es lo que hablábamos antes perdona Jesús y perdona Fran es que se abre un espacio salarial porque son dos años lo que te quitas de contrato con quitarte ese dineral que estaba ganando que ha venido ganando William José que es verdad que ha hecho una temporada en cuanto a números oye pues podemos decir que aceptable hablábamos antes del rendimiento de Miranda y de Abner y de la vuelta que había que darle al lateral izquierdo en este caso su rendimiento en cuanto a números de goles si ha podido ser aceptable pero evidentemente también entendía en el club que el ciclo de un futbolista como William José podía estar a punto de determinar cómo ha sido ocurrido entonces la operación es magnífica por eso que venimos hablando es que al Betis en el límite salarial ahora se quita el salario del futbolista más la amortización con lo cual ahí se abre un espacio muy 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 importante que es verdad que el Betis quiere seguir liberando como bien ha dicho Jesús con William Carvallo con Borja Iglesias y con Nabil Fekir entonces bueno es la primera salida de este tipo de jugadores con estos condicionantes que estamos hablando salario alto un rendimiento no tan bueno en líneas generales un jugador demasiado intermitente claro a mí me decían que el Perú de Peregrino tiene claro además que ya esta temporada es la que hay que darle un vuelco y aumentar la intensidad que tiene claro en el Betis hace falta jugadores intensos de ese perfil es la prioridad que busca la entidad verde y blanca ahora claro la pregunta es Jesús ¿quién viene a sustituir a William José? y a mí me dicen ahí que digamos el nivel del delantero que pueda llegar aparte de que evidentemente hay otras prioridades hay otros puestos que son prioridad para reforzar en el campo me dicen que el nivel del delantero que pueda llegar va a depender de que haya más salidas arriba sí sobre todo la salida de Borja Iglesias Borja Iglesias claro es que yo creo que lo que quiere hacer el Betis con la idea de Iker Lozada de tenerlo de tenerlo ahí por cierto le digo al compañero que no se preocupe por el nivel de Iker Lozada o del salto porque ya le adelanto aquí que no va a ser titular en el Betis Iker Lozada sobre todo porque juega en un sitio donde juega después de Isco el mejor futbolista de la plantilla que es Ayose Pérez futbolista tirado a la bandita izquierda está complicado pero bueno si es verdad que un futbolista no puede aportar minutos de calidad en esa adaptación que contaba el compañero porque se le han visto muy buenas formas en el Racing de Ferrol a mí me parece una super operación sacar a William José y sacarle algo de rédito y de dinero e insisto si el Betis acaba culminando también la salida de Borja Iglesias como todo hace parecer que sí la idea es traer a un delantero de nivel un delantero de nivel que compita con Bacambu en los partidos que se puede usar también por ahí al Chimi Ávila lo usarán pero que evidentemente los dos delanteros como todos estos años atrás han sido Borja Iglesias y William José ahora los dos delanteros del Betis son uno Cedric Bacambu y como siempre quiere tener a dos delanteros referencias de nivel en punta el Ingeniero otro delantero en este caso de nivel eso sí si solo saliese uno de los dos delanteros el Betis tendría que reajustarse mucho más pero saliendo los dos delanteros la idea del Betis es de un delantero de nivel de todas maneras la prioridad del Betis hoy en día sigue siendo la defensa central y el lateral izquierdo cuando culmine todo eso cuando culmine todo eso será el que entra por el que sale el que entra por el que sale el que sale por el que entra pero hablabas de la posición de la posición medio centro ese sustituto de William Carvalho que al final es el motor del equipo ¿tiene el Betis la capacidad o tú ves que el Betis pueda traer a un delantero de nivel contemos que se va Borja Iglesias un delantero de nivel un sustituto de nivel estamos hablando de un jugador de calidad estamos hablando de nombres como Ceballos o Los Celso no estamos hablando de cualquier cosa en el centro del campo y después reforzar el lateral izquierdo y central yo primero la operación de William José me parece muy buena porque al final yo siempre acuño una frase de el admirado y desaparecido ya maestro Antoñete hablaba siempre que todo tenía que ser pronto y en la mano y esto no podía demorarse sabiduría absoluta pronto y en la mano es decir la faena si tiene que ser rápida rápida no porque sea ligera sino porque tiene que ser cuanto antes te pongan a torear mejor cuando antes enganche con la gente mejor y esto no se puede alargar si este futbolista no te sirve y tienes una oferta no vayas a pensar que se puede revalorizar que puedes sacar en un mes más dinero que esto es ya y cuando te des cuenta está ya en Rusia y así ha sido o sea que chapo por Manu Fajardo por José Miguel López Catalán porque se han desprendido de un futbolista que tenía todavía el cartel como se ha demostrado se ha ahorrado dos años y le ha sacado dinero o sea que para mí es una muy buena operación lo que no puede pasar más es que Manuel Peregrini mira el banquillo y tenga que poner a Fekir de delantero a Jose delantero eso es lo que no puede pasar más que Borja Iglesias tenga que salir bueno ha tenido la desgracia de que Bacambú se ha lesionado en los últimos meses pero que William José algunas veces que ponía a Jose o lo quitaba y jugaba sin delantero o sea que yo creo que Peregrini debe tener alternativas ahí y eso es lo que debe buscar el Betis un futbolista que mira a Peregrini al futbolista y lo ponga ya sea de titular o de suplente pero que no veamos más bueno que sea algún partido con alguna circunstancia extraordinaria que pueda jugar de falso Nueva Yose o Fekir o otro tipo de futbolistas pero que tenga un delantero centro que al final son los que han vivido partidos con resultados adversos o con empates y no ha tenido delantero centro claro era uno de los principales déficit y más con la con la lesión de Bacambú fíjate que vamos a coger futbolista por cierto Fran perdona que te corte futbolista que es verdad que no ha demostrado lo que ganaba en cuanto a sueldo que el traspaso también ha sido más caro de lo que ha dado el futbolista que ha tenido malos momentos en el Betis pero futbolista que no se ha paseado en el Betis quiero decir futbolista que ha dado su rendimiento futbolista importante en una plantilla campeona y futbolista que este año le ha dado al Betis no sé si han sido 14 goles con los de Copa la sensación de que podía haber dado más Jesús la sensación de que podía haber dado más pero no la sensación de otros futbolistas que tú dices ha engañado al personal no 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 engañado al personal William José no se ha venido tiene una personalidad muy particular ha llegado cumplido con goles tiene su racha buena William José yo no creo que sea un problema de goles que al final se ha tapado es que hay unos partidos que es que está en el campo claro es que te digo yo preguntaba a mí me decían William José cuando preguntaba por la salida del Betis la catalogaban como una gran operación están convencidos ellos porque si sacan un jugador que marca goles pero también sacan un futbolista que tiene otras cosas como que tú hablabas unas actitudes que penalizan mucho y que en determinados momentos también con lo cual se entiende que ha cumplido no va a recuperarlo exactamente se entiende que ha cumplido y que es una buena operación para el club pero vámonos a las operaciones que no se están produciendo que son en el Sevilla Fútbol Club para eso Edu tú sabes ya que yo siempre cojo mi vehículo perfectamente me voy del Betis a Sevilla con neumáticos en la negrilla hay que irse con la gente en condiciones esto yo te lo recuerdo siempre te lo voy a recordar hasta el último programa la semana que viene cuando estés aquí te lo volveré a decir antes de que te vayas de vacaciones no vayas a irte a la piscina ni vayas a irte a la playa ni nada sin llevar tu coche a grupo a la negrilla porque hay que mirar los neumáticos y hay que mirar la mecánica rápida eso tarea primordial dicho esto vámonos al Sevilla Isaac y Edu quiero preguntaros ¿esperáis alguna operación en el Sevilla de aquí al jueves que haya reconocimientos médicos? sí bueno a ver sí sí y no el Sevilla esa es una buena respuesta no te la argumento 100% acierto claro claro ha metido el triple correcto te la argumento el Sevilla está muy cerca de hacerse con los servicios de Loconga vale hay conversaciones muy avanzadas con el Arsenal lo último que quedan son los flecos de que el Arsenal quiere una opción de compra obligatoria el Sevilla no porque obviamente el Arsenal paga un dinero considerable por el futbolista y yo creo que la idea del club es que que San Miloconga esté para los primeros días de la pretemporada sino para empezar para que llegue cuanto antes y la información que yo he manejado esta mañana la hemos dado en el estreno de Zona Mixta es que Peque lleva cerrado con el Sevilla bastante tiempo ya lo habían anunciado compañeros anteriormente pero a mí sí me dicen desde fuentes cercanas a la operación que Peque está cerrado con el Sevilla que el Sevilla no va a pagar la cláusula del jugador va a hacer algo muy parecido a lo que va a hacer el Betis con Iker Losada van a pagar una cantidad cercana a la cláusula o igual que la cláusula pero no depositando la cláusula del jugador para poder jugar también con los plazos de la operación porque si pagan la cláusula tiene que ser a Tocateja y si llegas a un acuerdo con el Racing de Santander o con el Racing de Perón lo puedes diferir en 1, 2, 3 plazos y bueno la realidad es que en el club son optimistas con que Peque llegue para iniciar la pretemporada quedan 3 días al final también ahí influyen mucho las salidas Fede Gattoni ya está en Argentina para firmar por River Plate de hecho ya ha pasado el reconocimiento médico por lo tanto va a ser el siguiente en salir en el Sevilla también están trabajando en sacar los descartes ahí está la clave ayer por ejemplo termina la andadura perdón antes de ayer termina la andadura de Dinamarca donde tú vienes a un Tomás de Leynis que en la Eurocopa ha vuelto a dar un nivel medianamente aceptable y un Tomás de Leynis que tiene novias pero que no le pueden pagar lo que solicita volvemos a lo que hablábamos en el principio del programa son jugadores que quizás no son totalmente no están totalmente desfenestrados en lo futbolístico pero cobran unos salarios irreales para su nivel actual el Anderlecht quiere a Tomás de Leynis el Anderlecht no puede pagar lo que pide Tomás de Leynis y siempre con De Leynis va a haber la opción del Copenhague que es a la que el jugador más le gustaría pero que el Copenhague tampoco puede obviamente y después obviamente lo que hablábamos al principio Rafa Mir que ya tiene un acuerdo con el Valencia yo creo que lo de Rafa Mir y me voy a ir al ejemplo que ha puesto antes tú de Rafa Mir te quieres desprender tú sabes que por Rafa Mir no vas a recuperar la inversión que hiciste pues déjate de rodeo que se lo lleve el Valencia y aunque lo tengas que regalar por lo menos te quitan la ficha a un futbolista que en el Sevilla ya por el ambiente y todo lo que genera Rafa Mir dudo que triunfe dudo que haga algo positivo porque el año pasado Kike Sánchez Flores cuando llega lo intenta meter en la película y no es capaz de conseguirlo y al final lo acaba apartando y lo tiene cuatro meses fuera de las convocatorias continuamente entonces yo creo que el Sevilla debería replantearse el que ya con Rafa Mir ha perdido mucho dinero pero por lo menos deja de pagarle el salario y mándalo al Valencia que es donde quiere ir el jugador y donde el jugador ya ha llegado a un acuerdo con el conjunto la cuestión Isaac el sevillista que vea o mejor dicho si ve porque todavía quedan días en esos reconocimientos médicos futbolistas como Jordán futbolistas como Rafa Mir futbolistas como Janosay que no cuentan y que en propias palabras del director deportivo están lastrando un poco lo que pueda llegar ¿puede confiar el sevillista en que esta dirección deportiva y este proyecto en agosto se va a presentar con algún tipo de ilusión de cara a esta temporada o esto ya es una señal de que lo que viene va a seguir siendo igual de negro que lo que estaba anteriormente la ilusión es cero eso hay que partir como la ilusión es cero muy claro ahora mismo no existe por lo menos a mí lo que me transmite la gente los socios del Sevilla no se pueden ilusionar con algo que no está pasando y hasta que no se demuestre el movimiento andando ganando partidos que funcione García Pimienta que funcione los fichajes ahora mismo la afición no se puede ilusionar porque el año pasado tuvo un año el peor de este siglo de Sevilla un año pésimo y este año pues tienen que esperar o sea que la ilusión ahora mismo no ilusiona García Pimienta no ilusiona no ilusiona no sé si va a funcionar o no va a funcionar porque esto nunca se sabe y ahora mismo pues faltan fichajes para ilusionar no ha habido ni campaña de abono no ha habido ni vídeo de campaña de abono no sé lo que pensará al club a mí me parece una falta de respeto al sevillista lo que ha hecho con el socio poniendo solo 18 días poniéndolo antes de final de mes que alguno no puede incluso hasta pagarlo pero bueno parece que han renovado casi todos o el 90% de los socios pero creo que se mira poco por la por la afición y por la ilusión de la afición yo creo que esto al final es ilusión por eso te digo uno va al fútbol por ser sevillista por ser bético además en esta ciudad en esta ciudad no hay esa chumina de tontería de ser del Madrid del Barcelona como hay en otras ciudades aquí es del Sevilla o del Betis en Bilbao del Atlético de Bilbao y yo creo que pocas ciudades más lo demás pues o sea que la gente se tiene que ilusionar aquí ahora mismo cómo se ilusiona la gente dímelo dímelo yo te lo pregunto ahora a ti cómo se ilusiona la gente yo hombre desde luego mejoran Marta Pimienta que ha ganado 10 partidos ahora mismo con lo que hay te refieres tú ¿no? con lo que hay ahora mismo por eso te preguntaba parafraseo lo que te he dicho no no como ahora mismo la ilusión es cero por eso te pregunto que si dándole el margen de estos tres días a Víctor Horta ¿no? para lo que pueda suceder cuando llegue García Pimienta como tú decías arranque esa era García Pimienta el próximo jueves reconocimientos médicos si el sevillista que al que ya le costaba un mundo creer vuelve a ver a los mismos futbolistas ahí y vuelve a ver que no hay ni caras nuevas que ilusiones ni nada si puede creer en este proyecto o sea decir esto es una huida hacia adelante bueno hay que creer porque hay que creer y ya está a mí lo que me dicen es que se está trabajando para que haya refuerzos antes de empezar la pretemporada o si no antes de empezar nada más empezar la pretemporada y que después de lo congai y peque la posición siguiente a reforzar es la del 8 medio centro más creativo porque si ha ido Oliver porque si pero tú hablas del tema de la ilusión no la ilusión hay que poner algún nombre yo voy a ser igual esos nombres están muy bien ojalá ojalá que se hagan bien seguro que Víctor Rolta controla muchísimo bueno al final pero hay que traer algún futbolista que ilusione al final los dos nombres son un futbolista que este año ha bajado con el Luton Town a Championship y un futbolista que ha jugado en segunda edición que oye tiene una pintaza tremenda ha marcado 16-19 goles en segunda edición pero la ilusión la ilusión es verdad que es cero y además en el club y yo la última vez que estuve aquí lo dije en el club están empeñados en hacer cosas impopulares porque la campaña de abonos te la ponen antes de terminar el mes de julio cuando la gente antes de empezar el mes de julio cuando la gente mucha gente tiraba de las pagas de junio para pagar el abono que el abono es otra cosa que yo entiendo no se tiene un detalle de rebajarlo de 4 o 5 quitarle algo para tener un detalle un detalle que ilusione por ejemplo si le quitas la última vez lo estuvimos hablando aquí si el Sevilla hubiese bajado el abono los abonos un 5% hubiese dejado de ganar la prioridad cantidad de un millón y medio de euros con la media de lo que cuesta el abono el año pasado el Sevilla teniendo a un tal Sergio Ramos en su plantilla se pegó todo el año sin patrocinador con ese patrocinador que podías haber regado un par de billones ya hubiese cuadrado el tener un mínimo gesto con una afición que ha renovado el 90% habiendo hecho una temporada catastrófica y que encima tú no has tenido ni el mínimo detalle después de haber porque el año pasado había Champions el año pasado se venía de haber ganado un título europeo pero la realidad es que el Sevilla este año no ha tenido ningún gesto con sus aficionados y creo que el aficionado del Sevilla que este año se ha ido tantas veces con la cabeza agacha del Ramón Sánchez Pijuán por ridículos uno tras otro del Sevilla en el estadio creo que se merecía un mínimo gesto que quizás por un millón y medio de euros no se va a morir nadie pero claro al final el Sevilla un equipo que va a dar unas pérdidas este año de 50-60 millones de euros no se puede permitir perder uno y medio más a costa de quién a costa del aficionado pero la Champions tampoco ha traído ese patrocinador ya no puede permitirse el lujo de no tener el patrocinador este año ya que se olvide no de tener el patrocinador de tener ese gran patrocinador del año pasado campeón de la Europa League jugando Champions League o sea que ya eso no lo va a tener tendrá otro pero con menos dinero lo decía Ramos cuando se fue que él iba a estar disponible para el Sevilla bueno en lo deportivo yo lo de Ramos lo veo bien yo creo que Sevilla ha hecho bien con Ramos la verdad yo personalmente creo que Sergio Ramos es un futbolista una estrella del fútbol pero creo que Sergio Ramos es un jugador que no mejora mal Sevilla sinceramente yo para mí personalmente personalmente claro la cuestión es que ahora en ese Sevilla que tenemos yo creo que si terminó bien yo creo que si terminó bien Sergio Ramos es verdad que Sergio Ramos tuvo gran parte de responsabilidad de empujar a mentir es verdad que termina en un ecosistema muy favorable para él prácticamente muy beneficiado por las decisiones del entrenador un ecosistema que le venía bien y terminó siendo el mejor defensa del equipo y junto con Neelan y Enesiri los mejores que terminaron la defensa del Sevilla pero a lo mejor ser el mejor defensa del año pasado del Sevilla no era algo que estuviese muy caro bueno pero es que eso no es que hable mal de Sergio Ramos se habla mal del Sevilla claro claro por eso te digo bueno y de Sergio Ramos también en cierta forma pero yo insisto en este aspecto por supuesto que perdona Sergio Ramos no era ni va a ser el problema del Sevilla pero si pienso que ha venido aquí a quitarse las pinas él mismo yo una cosa que quería apuntar y que decíais con el tema de ilusión que estabais hablando con Isaac Edu y tú Frank yo creo que a la gente le haría más ilusión y se puede y se puede lo que pasa que ahí si veo una falta de aptitud con P de toda la dirección deportiva sacar el lastre que el principal problema del Sevilla es el lastre que tiene en forma de futbolista yo creo que la gente celebra ahora efectivamente yo creo que la gente está mucho más ilusionada en lugar de con Eyuque Peque o el que quiera venir cuando vean en las redes oficiales del Sevilla Rafa Mir llega una cuerda para irse a donde ya no usáis ya no usáis llega un acuerdo para ir a tal cual Jordán firma por el X equipo pero es que eso no está sucediendo en el Sevilla e insisto se puede ya no voy a hablar del Real Madrid del Atlético de Madrid o de la Real Sociedad efectivamente es que acabamos de ver en la tarde de hoy como el Betis un futbolista con treinta y tantos años con un dineral ha sido capaz de colocarlo que se llama William José y el año pasado por ejemplo por seguir el ejemplo porque es el que más cercano es el más cercano y de tu altura ahora y de tu altura ahora quiero decir que pelea un equipo que puede pelear por competición europea lo ha peleado el Sevilla durante estos últimos 20 años y ha sido del segundo escalón europeo el mejor de todos el año pasado la operación salida de la plantilla del Betis fue maravillosa se quitó a todo a todo el que se me entienda el astre futbolístico a todo y eso el Sevilla no está capacitado para hacer eso a mí no me puede decir la institución Sevilla Fútbol Club que no está capacitada para durante tantos y tantos y tantas temporadas no sacar a futbolistas con un rendimiento ínfimo yo no me puedo creer de verdad que no se pueda colocar en ningún equipo definitivamente lo tiene que hacer efectivamente lo tiene que hacer por eso te digo por eso te digo Isaac que no me lo creo no me creo a mí lo que me digan no me lo creo lo tienes que hacer es inepiduza por eso te digo falta de actitud eso te estoy diciendo que es que no me creo que una institución como el Sevilla no lo consiga pero por eso cuando el sevillista llega el sevillista llega a las pruebas médicas y ve a Rafa Mir a Jan Usai y a Jordán y aquí diciendo el director del productivo que no cuenta que se le ha comunicado desde hace dos meses y en estos dos meses no ha pasado nada pero ya no el programa es muy complicado y las cosas como son la gestión en el Sevilla y es que además y que va a decir Víctor pero que llega Víctor Horta el otro día y dice no no que es que ya se le ha comunicado que aquí es la imagen de reconocimiento médico al futbolista pero es que en el primer entrenamiento de pretemporada el futbolista que ahora la boca además ya no solo es los casos gravísimos que son los Jan Usai Jordán Rafa Mir tampoco se ha quitado el Sevilla de en medio a Dimitrovic que le ha dicho a viva voz que se tiene que mirar nadie ojo espérate Augustinson Montiel Deleini Oscar Rodríguez ahora vienen unos cuantos y que al final siempre pasa lo mismo al final te acabas metiendo y el que ha venido es de Yuque y le hiciste tú la foto y en las redes sociales estaban al lado de la barriguita esa es la realidad señores ha sido un placer teneros esta noche aquí don Jesús Sevilla igualmente muchas gracias nada usted como siempre buen verano edu te veo la semana que viene para despedir quizás siempre es un placer igualmente ha dicho Jesús buen verano eso es muy antiguo buen verano no todavía no todavía nos queda aquí buen verano señores ustedes no se vayan en casa no se vayan porque vamos a escuchar antes de irnos vamos a escuchar la despedida de Juan Miranda y vamos con Pablo Zafra en la última parte del porrazo ¿qué pasa familia? nada estoy aquí para deciros que se cierra una etapa muy importante para mí ha sido una etapa la más bonita de mi vida el poder estos cuatro años vestirme cada día de verde y blanco para mí es un orgullo como bético siempre había soñado en recorrer esa banda del Villamarín he cumplido ese sueño daros las gracias ojalá en un futuro nuestros caminos pues se vuelvan a encontrar la verdad que que estoy muy orgulloso de estos cuatro años siempre he intentado dar lo mejor de mí unas veces han salido y otras no pero bueno me voy tranquilo con la conciencia tranquila y nada desearos todo lo mejor en el futuro vuestra suerte será la mía estaré apoyando desde ahí desde Villamarín con mi carnet como siempre lo he hecho así que nada daros las gracias y de verdad que ojalá en un futuro nos volvamos a encontrar os quiero Betis ahí estaba la despedida de Juan Miranda ha sido la noticia evidentemente del día también el traspaso de William Salvetis pero aquí en Grada 101 siempre nos detenemos para despedir a los nuestros y Pablo Azafra es uno de los nuestros Pablo que tal muy buenas noches muy buenas noches Frank que pase como estamos oye hoy el último programa de Grada 101 no estás ya para la despedida pero quería decirte aquí delante de todo el mundo darte la enhorabuena por tu trabajo por estos meses aquí ha sido un placer tremendo tenerte con esa ilusión con esas ganas te hemos visto con el micrófono de 101 Televisión Sevilla por ahí con Sevillista con Bético haciendo reportajes tu ciclismo que es lo que te gusta tu atletismo nada ¿cómo has estado? pues la verdad que como en casa Frank te voy a dar las gracias porque la verdad que han sido unos meses intensos pero yo he disfrutado muchísimo yo he hecho lo que más me gusta y y te lo agradezco mucho es que han sido unos meses que que he disfrutado mucho haciendo lo que más me gusta y todo lo que agradezco a ti no, no te agradecemos bueno yo soy el que pone el abuel único ¿no? pero te agradezco en nombre de toda la redacción de 101 Televisión Sevilla haberte tenido aquí haber tenido gente con tu ilusión con tus ganas me gusta verte emocionado porque eso significa que que te ha llegado esto Pablo enfoca enfoca a Pablo a tu tocayo que no soy yo el protagonista mucho menos ahora agradecerte por esa ilusión que has puesto aquí desde tu ESCIS aquí peleando por hacerte un hueco en el periodismo y nosotros bueno lo dicho esto va a ser tu casa siempre yo espero de verdad que hayas disfrutado que bueno sabes que las posibilidades que tenemos hemos intentado ahí darte todo el cariño del mundo y todas las posibilidades y que bueno espero que haya que te lleves esas experiencias que seguro que te llevas en el Pijuán en el Villamarín y que esto solo ha sido el comienzo esto espero que eso tú lo has dicho que solo ha sido el empezar pero bueno ha sido un buen empezar yo creo que tener este bagaje que me habéis dado la oportunidad de tener vamos no tengo palabras de verdad para agradeceros lo de verdad y de todo corazón pues muchísimas gracias esta es tu casa señores la semana que viene el último programa de Grada 101 ya lo saben nos despedimos quédense con nosotros hasta el último día muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el lunes que viene un saludo y hasta el lunes que viene